Hola, bienvenidos. En esta ocasión les tengo una sorpresa. Ya empieza el 2020 y casi siempre hago un regalo especial a algunas personas cercanas y esta vez les voy a mostrar qué es lo que suelo regalar antes en una pequeña bolsa y en la llenaba yo con objetos muy comunes. Podría ser un cerillo, un pedacito de pan, una moneda representativa cuyo valor no era tan importante sino su representación. Y entonces con esa bolsita llena de objetos venía una pequeña explicación. Este año cambié un poquito la dinámica y voy a entregar en la bolsita una pequeña libretita que explica el simbolismo o el significado de cada uno de los objetos que estoy entregando que salgan de cuenta como un amuleto o como dijes de buenos deseos para ti o para tu familia este año que empieza. Y les voy a explicar más o menos qué simboliza cada uno. Y por eso tengo aquí la libretita que viene junto con los dijes. Dice, deseo que este 2020 haya luz en tu camino simbolizado por el pequeño cerillo, calor en tu hogar simbolizado por una pequeña hoguera o un pedacito de carbono, pan en tu mesa puede ser un pedacito de pan o una pequeña rebanada de pan y un pedacito de pan o un pedacito de pan o un pedacito de pan o un pedacito de pan. Dinero en tu bolsillo. Dinero en tu bolsillo. Aquí está el dinero. Dulces momentos en tu día. Aquí está el dulce. Lazos de amistad. Un pequeño nudo. Lazos de amistad que perduren. Oportunidades de florecer, la flor, una fuente inagotable de amor, aquí está el corazón y casi siempre pongo algo que vaya con la persona que va a recibir el regalo en esta ocasión las mejores vitaminas, besos, abrazos y sonrisas y pongo aquí un pequeño tarro o unas vitaminas ¿Qué más agregarían ustedes? Aquí les dejo algunas hojas en blanco para que pongan algunos otros deseos que quieran poner y obviamente hay que hacer su pequeña representación estos objetos fueron hechos con pasta que se puede afirmar en casa con un poco de pegamento blanco y maicena o fécula de maíz les dejo al final el video de cómo hice cada uno de los objetos espero que les haya gustado y feliz 2020 a todos los que siguen este blog espero que a algunos de ustedes les llegue esta bolsita con mis mejores deseos suerte en sus proyectos, saludos gracias 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 por ver el video.